Canal 9, Bio Bio Televisión y Mx3, Comunicación Creativa, presentan... Extraescolar ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Extraescolar. Día lunes y ya estamos iniciando esta semana para comenzar a mostrarte lo más destacado del deporte escolar. Lo que hemos reporteado durante el último fin de semana en las distintas competencias de los colegios del Gran Concepción. Y no olvides que te acompañamos de lunes a viernes de 18.30 a 19 horas por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Nuestras redes sociales están a tu disposición para que nos escribas, nos comentes y nos invites a las distintas actividades que estés realizando en tu colegio. Puedes hacerlo a través de nuestro fanpage en Facebook Extraescolar y también a través de nuestro Twitter, arroba Mx3. Las mejores imágenes, los programas anteriores ya están disponibles en nuestro canal de YouTube. Comenzamos a revisar de inmediato en imágenes parte de lo que estaremos viendo en el capítulo de hoy. Y ya estamos en condiciones de iniciar este capítulo de día lunes. Hace algunas semanas estuvimos en el compromiso entre el Colegio Concepción San Pedro y el Colegio San Agustín, en el fútbol adicta categoría sub-16, partido que terminó con triunfo para los chicos del Colegio Concepción. Pero en aquella oportunidad conversamos con la entrenadora del Colegio San Agustín, quien durante esta temporada se ha hecho cargo de todas las categorías del fútbol del Colegio San Agustín y también de las damas. Una mujer entonces dirigiendo el fútbol del Colegio San Agustín y la comenzamos a conocer de inmediato en la siguiente nota. Mucho se ha escrito y discutido respecto a que el fútbol es un juego de hombres. Eso quedó obsoleto hace mucho tiempo y hoy podemos apreciar a muchas mujeres practicando esta disciplina a nivel profesional y amateur. Si bien en la actualidad es muy común observar la práctica del fútbol femenino en los colegios, no son muchas las entrenadoras preparadas para dirigir. En el duelo de la categoría sub-16 del fútbol adicta entre el Colegio Concepción San Pedro y el Colegio San Agustín, nos encontramos con la entrenadora del San Agustín, la profesora de Educación Física Camila Cid Castro. Actualmente Camila Cid está a cargo de todas las categorías del fútbol de su establecimiento, tanto en damas como en varones. En mi primer año como profesora de fútbol, tengo todas las categorías, damas y varones. Bueno, para los hombres la verdad es como más sorprendente, ya que soy mujer, pero hoy llevo bastantes años jugando fútbol y el trato de ellos y el apoyo de los apoderados ha sido total de parte de ellos. Camila es egresada de la carrera de Educación Física de la Universidad San Sebastián, casa de estudios que defendió en la selección de fútbol durante los cinco años de carrera. Yo salí de la Universidad San Sebastián, jugué mis cinco años por la universidad, además estuve en la Universidad de Concepción cuando tenía fútbol femenino y estuve también en el Deportes Concepción. Camila Cid se suma a Lonera Martínez, profesora del Colegio Concepción San Pedro, quien es otra de las entrenadoras de fútbol en los colegios del Gran Concepción. Respecto a su trabajo comentó que está muy conforme con la recepción de sus alumnos. Lo más chiquitito yo trato de enseñarle harto, que vengan a competir, que los padres los apoyen, que se vea la familia que los está apoyando, esa es mi idea con ellos. Su experiencia como jugadora de fútbol en la universidad y en Deportes Concepción le han permitido desenvolverse de buena forma en las diferentes competencias. Camila además es ex-alumna del Colegio San Agustín, a quien también defendió en fútbol en su etapa escolar. Por los años que llevo jugando, la verdad, además de haber jugado en la universidad, también salí del mismo colegio que trabajo y jugué todo mi año fútbol. Claro, la verdad es que un poco apasionada, la verdad, el partido se empieza a calentar y empezamos a perder el control todos, los jugadores y también las entrenadoras. El fútbol femenino del Colegio San Agustín también es dirigido por la entrenadora Camila Cid. Estamos jugando, el partido pasado, bueno, lo perdimos por dos, uno solamente. Como es mi primer año, estamos trabajando en ella, están entusiasmadas porque los años anteriores han perdido, perdían todos los partidos por hartos goles y están totalmente entusiasmadas. Así conocimos más del trabajo que realiza la profesora y entrenadora de fútbol Camila Cid Castro, actualmente a cargo de todas las series de damas y varones del Colegio San Agustín. Camila Cid, profesora y entrenadora del Colegio San Agustín, quien se ha hecho cargo durante esta temporada de todas las categorías de este establecimiento educacional en el fútbol, en damas y varones. La destacábamos porque son muy pocas las mujeres que dirigen fútbol en las competencias escolares del Gran Concepción. Y así estamos llegando al final de este primer bloque de Extraescolar. Vamos a continuar, por supuesto, compartiendo contigo lo más destacado del deporte escolar, como siempre, a través de las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Pausa y regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 Sportlife, modernos gimnasios en Concepción, arquitectura vanguardista, equipamiento de primer nivel, confortables camarines, salas de fitness grupal y spinning, programas de entrenamientos personalizados, evaluaciones periódicas y un servicio de excelencia. Te esperamos en Concepción, Centro Plaza, Cochran 635, Mall Plaza Mirador Bio Bio, Mall Plaza Trébol y Avenida San Pedro del Valle. Concepción, Centro Plaza Mirador Bio 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 Gracias por ver el video. Hola, soy Jeremy Israel y los invito a ver Extraescolar en las pantallas del Canal 9, Vivo Vivo Televisión. Gracias por ver el video. La invitación la hemos reiterado durante todos los capítulos. Queremos que te sigas sumando a nuestras redes sociales, nos escribas, nos comentes y nos invites a las distintas actividades que estés realizando en tu colegio o en tu club deportivo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Facebook o también a través de nuestro Twitter. Y por supuesto, recordarte que los programas anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube, Extraescolar TV. Vamos a ir a revisar esta nota que nos da cuenta del trabajo que están realizando dos hermanas en el Colegio Concepción San Pedro. Ellas juegan básquetbol hace ya unos años y conversamos con ellas después de uno de los compromisos donde derrotaron al Colegio San Agustín en el gimnasio del Colegio Concepción San Pedro. Estamos hablando de Dominique y Paulette Bayon. Más detalles en la siguiente nota. El pasado fin de semana seguimos el duelo del torneo de básquetbol adicta categoría Selección Damas entre el Colegio Concepción San Pedro y el Colegio San Agustín. El duelo terminó con triunfo categórico de las chicas del Colegio Concepción San Pedro sobre el San Agustín por 57 a 0. Pero más allá del resultado, hoy queremos destacar el trabajo de dos integrantes del quinteto del Colegio Concepción San Pedro. Dos buenos valores, quienes además tienen la particularidad de ser hermanas. Hablamos de Dominique y Paulette Bayon Chávez, la primera alumna de segundo medio y Paulette, alumna de séptimo básico. Si bien existen diferencias en cuanto a la edad, ambas defienden a su colegio en la categoría Selección. La verdad me gusta mucho porque ya aparteando desde chicas y de cuarto básico que hago básquet, no sé, es que siempre me gustaba el deporte en realidad. De hecho antes estaba en atletismo, gimnasia, pero el básquet no sé, me gusta porque son como más compañerismo. No sé, aparte que me metí después de ir con mi hermana y entre las dos, no sé, no me gusta mucho. Yo estaba siempre con ellas desde chico porque me daba miedo hacer cosas sola, entonces yo iba con ellas a todas partes. ¿Y quién juega mejor? No sé, las dos. Dominique pertenece a la categoría Cadete y Paulette a la categoría Infantil, pero sus buenos rendimientos les permiten sumarse y defender a la categoría Selección. Hemos jugado hortas veces que como Selecciones, como toda la selección del colegio, y antes yo era infantil, pues entonces en infantil quedaba con mi hermana porque estaba infantil. Después subimos categoría, entonces ahí nos fuimos separando. Sí, de hecho por eso somos el mismo número, pero como estamos en la misma categoría ahora nos vamos al mismo número. ¿Qué se siente jugar en una categoría tan avanzada? Están en Selección, siendo infantil, ¿con cuántos años? 12. Divertida igual porque me sirve cuando yo sea de verdad Selección, me va a servir más al juego. Y es divertida porque juego con las grandes, con mi hermana y a muchas amigas. ¿Y qué le dice la profesora? Que juegue como yo sé jugar y que... Se divierta. Se divierta. Dominique defiende a su colegio hace varios años, estando siempre en la pelea por los primeros lugares de la competencia de Adicpa. El año pasado, el año antes pasado ganamos segundo lugar Adicpa. Y el año antes pasado ganamos primer lugar Adicpa. El año pasado como que ganamos tercera o algo así, pero este año vamos por el primero. El gusto por el básquetbol de estas hermanas viene de familia. Su padre fue seleccionado regional en Arica. Él las acompaña en sus compromisos y es quien les enseña y corrige. Mi papá jugaba en la Selección de Arica cuando era joven y viajaba y todo, nada bacán. ¿Y a él les da algunos consejos? ¿Las viene a ver de repente, no? Sí, de repente hoy día es el único día que no nos vino a ver. Pero siempre viene acá y de hecho tenemos un área en la casa y jugamos entre todos. Es divertido, es súper divertido. Conversamos con la profesora a cargo de ambas deportistas, Carolina Aparra, quien se refirió a las cualidades de Dominique y Polet, a quienes formó en esta disciplina. Polet se llama la más pequeña, ella es infantil, pero primer año infantil, el año pasado era mini. Y Dominique está el primer año, no, último año cadete. Ellas llevan harto tiempo, la verdad que el físico las acompaña harto porque son bastante atléticas y altas. Y también tienen personalidad para jugar. Entonces, sí, se destaca en ella y además que su forma de jugar es bastante... ¿Cómo decirlo? Bastante llamativa por su delicadeza. Así conocimos a dos hermanas unidas por el básquetbol. Dominique y Polet Bellón. La primera, alumna de segundo medio y la segunda, alumna de séptimo básico. Pese a esas diferencias, ambas defienden al Colegio Concepción San Pedro en la categoría selección. Y así conocíamos a estas dos hermanas del Colegio Concepción San Pedro, quienes defienden a su establecimiento en el básquetbol adicta. Dominique, alumna de segundo año medio y Polet, alumna de séptimo año básico. Pero, pese a la diferencia de edad, juegan juntas en la categoría selección defendiendo al Colegio Concepción San Pedro. Y así estamos llegando al final de este segundo bloque de Extraescolar. Vamos a continuar, por supuesto, compartiendo contigo lo más destacado del deporte escolar, como siempre, a través de las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Jeremia Israel y los invito a ver... Extraescolar en las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. ¡Gracias! 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 Y ya estamos de regreso para comenzar a revisar este último bloque de Extraescolar a través de las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión, en esta quinta temporada de nuestro programa. Y vamos a ir a revisar lo que ocurrió en una nueva fecha del voleibol adicta que se disputó en distintos gimnasios de los colegios del Gran Concepción. Estuvimos en uno de los compromisos y queremos contarte de inmediato más detalles en la siguiente nota. En el gimnasio del Colegio Salesiano fuimos testigos de una nueva fecha del voleibol adicta. Estuvimos ahí para seguir el duelo entre el Colegio Salesiano y el Colegio Santísima Trinidad. El compromiso enfrentó a los varones de ambos establecimientos en la categoría intermedia. El Colegio Salesiano formó con Carlos Pincheira, Joaquín Aravena, Ignacio Orellana, Bastián Fuentes, Cristóbal González, Rodrigo Cariaga y Mario Cabezas, dirigidos por el profesor Pablo Retamal. En tanto, la escuadra del Colegio Santísima Trinidad hizo lo propio con Santiago Montori, José Rebeco, Miguel Leal, Sebastián Valenzuela, Felipe González, Beltrán Sañartu y Javier Cazorla. El duelo se disputó a gran intensidad con ambos elencos buscando quedarse con el triunfo. Pero fueron los chicos del Colegio Salesiano quienes mostraron mayor cohesión en el trabajo realizado, quedándose con el partido en dos cómodos set por parciales de 25 a 9 y 25 a 13. Como siempre y tras el término del compromiso, conversamos con los protagonistas de ambos elencos. En la escuadra del Colegio Santísima Trinidad reconocieron la derrota, pero argumentaron falta de trabajo debido a que recién esta temporada se reincorporaron a la competencia de Adicpa tras un año de receso. ¿Cómo califican la derrota? Fue bastante difícil, la verdad. Entrenamos también poco y eso, pero bueno, al final jugamos mejor. ¿Qué errores crees que se cometieron hoy día? Como que no estaban muy atentos a las pelotas, como que venían a un lado y íbamos para otro o cosas así. Salesiano es complicado, el año, cuando antes jugábamos, también siempre nos hizo la pelea, pero bueno, es un rival y sabemos que a la otra, si es que seguimos entrenando, al transcurso del año podemos ganarle. Las razones del receso las entregan los protagonistas, quienes agregaron que partido a partido comienzan a retomar el nivel. El equipo se fue uniendo porque estuvimos un año jugando súper bien y el otro se separaron y como que se disolvió el equipo y ahora como que todos nos volvimos a unir, nos motivamos por el profesor, como que nos apoyó y todo. ¿Qué les pasó? ¿Un año pasó? No sé, pueden ser las mujeres, cualquier cosa. Oye, ¿y también jugando fútbol en ustedes, o no? No, yo no, o sea, yo como que mi dedicación es el volei, pero hay hartos que juegan fútbol acá. ¿Y eso a lo mejor los desmotivó? Sí, bueno, que puede ser eso, pueden ser altas cosas, como que no les gusta el volei o que no se vuelven, porque si es que uno pierde, se dan todo, entonces el grupo es el que cuenta. Hace un año que no jugamos, estamos entrenando desde el principio, eso sí, el equipo volvió a unirse. Es nuestro tercer partido en intermedio, ganamos los dos primeros. Lamentablemente hoy día faltaron dos jugadores que son bastante importantes, pero sabemos que nos vamos a reponer y vamos a seguir peleando. En tanto, en el sector del colegio salesiano, solo alegría. Sumaron un nuevo triunfo en la competencia, que los tiene como invictos y con serias posibilidades de pelear el título de la temporada. Hemos jugado como tres partidos este día, lo hemos ganado todo, creo que hemos sido continuos y esperamos ganar más. ¿Qué fue lo mejor del equipo hoy día o qué es lo mejor que tienen como equipo? Nuestro tec y nuestra recepción. Estamos totalmente coordinados, un gran trabajo en equipo y somos firmes y continuos. En intermedio han ganado todos los partidos, proyectamos llegar a la final y nos estamos proyectando también a un campeonato que hay en el San Ignacio. Esperemos que sigamos así y mejoramos. ¿Qué fue lo mejor hoy día del equipo y qué cosas hay que seguir mejorando? El pase hay que mejorar y el saque, han mejorado bastante el saque. Están atreviendo más, están sacando arriba y eso es productivo, que saque riesgo. Los chicos de Salesiano sumaron su tercer triunfo consecutivo. Antes habían derrotado al Liceo La Asunción y Sagrados Corazones. Así se cerró el duelo entre el Colegio Salesiano y el Colegio Santísima Trinidad, que terminó con triunfo para la escuadra local en una nueva fecha del voleibol adicta categoría Intermedia Varones. Y así revisábamos este compromiso válido por una nueva fecha del voleibol adicta que se disputó el pasado fin de semana. Y así también estamos llegando al final de este capítulo de día lunes. Como siempre, agradeciendo tu sintonía e invitándote a que nos sigas acompañando durante la semana. Estamos de lunes a viernes de 18.30 a 19 horas por las pantallas de Canal 9, Vivo Vivo Televisión, en nuestra quinta temporada. Y por supuesto queremos invitarte a que te sigas sumando a nuestras redes sociales. Puedes hacerlo a través de nuestro fanpage en Facebook, buscándonos como Extraescolar. También a través de nuestro Twitter, arroba mx3, para que nos invites a las distintas actividades que estés realizando en tu colegio o en tu club deportivo. Y ya lo sabes, los programas anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube, Extraescolar TV. Ahora sí, comienzo a despedirme, pero como siempre, te dejo con las mejores imágenes del capítulo de hoy. Será hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Vivo Vivo Televisión y Mx3 Comunicación Creativa presentaron... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Extraescolar